... Vamos a abordar otra punta, tal vez una punta clave en estos días del tema Venezuela. Nos va a acompañar el doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui. Ignacio, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien. Ignacio Bartesagui es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica. Es director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Además, integra el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Una breve presentación de tanta cosa que has hecho en tu vida académica. Venezuela, Uruguay y su posición neutral. Uruguay y esta cumbre citada para la semana que viene. Arranquemos por ahí. Bueno, primero, la neutralidad me parece un error. No se puede ser neutral cuando en realidad el régimen de Maduro viola los derechos humanos y quebró el orden democrático. Lo que además, Miguel, fue reconocido por Uruguay que quebró el orden democrático. Porque es bueno recordar que Uruguay apoyó la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur, donde en su artículo 3 establece claramente que se aplica si se quiebra el orden democrático. Entonces, lo llamativo es ser neutral cuando en el 2017 reconociste que se quebró el orden democrático. Y ser neutral frente a un régimen que viola los derechos humanos no es bueno. Así que la neutralidad no me gusta. Sí, el apoyo al diálogo y a la negociación, aunque es difícil negociar, está bien. Pero ser neutral, me parece que ese término fue muy poco feliz. Esto arrancó con una especie de sintonía de la Unión Europea, rota, diría yo, por algo que estuvo totalmente orquestado, por algunos de los principales líderes europeos, presidente de España, la primera ministra, no sé qué cargo tiene exactamente, de Alemania, obviamente de Gran Bretaña, Macron, que el sábado dicen, bueno, dan ese ultimátum. A lo que se suma hoy el Parlamento Europeo. Entonces, hoy Europa ya no está tan en sintonía con esa neutralidad. Y entonces... No, ese es el problema, porque en realidad el Parlamento ya se posicionó a favor de Guaidó. Y estos países, las principales potencias europeas, le dieron el plazo hasta el domingo para llamar a elecciones. Porque allí hay una distinción entre lo que plantea la Unión Europea en esta creación del grupo, donde se prevén 90 días para negociar, frente a la posición de Uruguay, que dice ser neutral. La Unión Europea no dice ser neutral. La Unión Europea dice, vamos a negociar para el llamado a elecciones. No es lo que planteó Uruguay y México. No, no, y además los líderes dieron un ultimátum, eso es obvio. No, pero aparte es obvio que van a terminar reconociendo a Guaidó, porque está claro, Miguel, que no hay incentivos desde el lado de Maduro para negociar, porque él está diciendo que está dispuesto a negociar un llamado a elecciones legislativas. No, no, lo que se plantea es un llamado a elecciones presidenciales. Y totales, como el propio Mujica sintonizó con eso. Y totales quiere decir eso. Entonces, lo que uno imagina es que no es posible el diálogo, que es probable que esta conferencia en Uruguay, planteada para los primeros días de febrero, no tenga mucho impacto. ¿Y quién va a venir? ¿Qué te dice el olfato? Puede haber algún representante, Bolivia va a venir, por ejemplo, y también algún representante del ALBA. ¿Nicaragua va a venir? Claro, porque en definitiva... ¿Y México va a venir? Y México va a venir y probablemente la Unión Europea mande a un representante porque está un poquitito más en el medio. Pero claro, ya el Parlamento se posicionó y las potencias europeas se van a posicionar a favor de Guaidó porque es difícil crear también en el diálogo de Maduro en esta situación tan delicada. Por eso me parece que la estrategia de Uruguay ha sido intentar salir, llamar a estas conferencias para salir un poco del aislamiento en el cual se encuentra en un manejo de una situación diplomática donde ha tenido poca coherencia. ¿Y entonces está condenada al fracaso o no? Yo creo que el diálogo y la negociación... Digo, esta conferencia de acá es lo que pregunto. Ah, no creo que tenga ningún impacto, sinceramente. Está bien que Uruguay se posicione a favor del diálogo, pero a ver qué resultado va a tener de momento que Estados Unidos y las principales potencias ya están reconociendo a Guaidó. Si reconoces a Guaidó, ya nombrás diplomáticos incluso en estos países que han reconocido a Guaidó y que además en su momento se posicionaron en contra a las elecciones de mayo del 2018, pero además también no respetaron la asunción de Maduro, lo que Uruguay en ningún momento reaccionó frente a eso. Por eso yo creo que hay una incongruencia de Uruguay entre lo que hace en 2017, aplicando el protocolo de Ushuaia, la cláusula democrática, y después reconociendo las elecciones como varias y después mandando a un enviado, o sea, un representante diplomático en la asunción. Es un gran error. Viste que hoy fue un día bastante movido para Guaidó porque presentó lo que él llama su proyecto país frente a algunas cámaras importantes al tiempo que estas guardias bolivarianas que forman parte de la policía, que algunos los acusan de ser grupos parapoliciales y paramilitares, habían rodeado la casa del propio Guaidó con su esposa allí, y el Tribunal Supremo de Justicia también ya dispuso que no puede salir de fronteras y desbloqueó sus cuentas. Un Tribunal Supremo de Justicia que es parcial porque depende de Maduro. También lo que tiene que ver con el Consejo Electoral depende de Maduro. Entonces uno imagina que el único camino posible es un llamado a elecciones, la renuncia de Maduro, y un tiempo prudencial para recuperar la confianza de las instituciones que nos permita pensar en elecciones libres en Venezuela nuevamente. Ese es el único diálogo posible, no es el que lamentablemente pensó Uruguay. Por eso te digo, que Uruguay pueda, a partir de esta nueva propuesta de este grupo que se crea con lo que dice la Unión Europea, Uruguay puede ir matizando y cambiando su posición, pero la tiene que cambiar. Tiene que decir, la única salida es un llamado a anticipar a elecciones y no puedo ser neutral. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, China y Rusia? Complicado, porque en definitiva están muy involucrados en el soporte del régimen de Maduro a partir de la venta de armas, del petróleo y de la financiación. Te diría que es la explicación de por qué hasta ahora se mantiene el régimen de Maduro, que va a empezar a sufrir cada vez más... No, no era por afecto y afinidad ideológica. No, no, ahí no hay afecto ni nada, para nada, ¿no? Ni afinidad ideológica. Lo que sí hay es un apoyo por el petróleo, claramente. Venezuela tiene financiación y venta de armas. Y también, por supuesto, la estrategia geopolítica de China y de Rusia, siempre para estar muy cerca de Venezuela, que es estar muy cerca también de Estados Unidos. Bien, te agradezco por hoy. Obviamente que esperemos que la salida sea rápida por los venezolanos. Cada día que pasa es más desabastecimiento, menos medicamentos. Y 40 muertos en las últimas semanas, vamos ya centenares, muchos presos. Y es una situación que ojalá se resuelva rápido. Te agradecemos por hoy. Un gusto. Ignacio Bartesagui, ya venimos.